Como parte de su ciclo de teatro infantil, Olmo Teatro presenta la obra El Gigante Egoísta de Oscar Wilde, con un enfoque más actual y con la creatividad actoral que caracteriza este grupo teatral. Niñas. A ti, no molestes. Niñas. ¡Niñas! Tranquila, no te asustes. Ven para acá, acércate. En este caso nosotros tenemos ya desde el 2015 un proyecto que se llama La Titiriferia, que es todos los sábados del año presentamos diferentes espectáculos tanto de teatro como de títeres para el público familiar, en este nuestro espacio. Y bueno, en este momento justo estamos en la temporada del Gigante Egoísta, hemos hecho una versión más moderna, actualizada, hasta tecnológica de la obra de Oscar Wilde y la estamos trabajando con los chicos que pertenecen a Olmo. El Gigante Egoísta narra la historia de un gigante que no le gustaba compartir su jardín para que los niños jueguen. A partir de esta trama se desencadena una serie de situaciones que además de entretener a los más pequeños de la casa, se llevarán un mensaje a casa. Los esperamos todos los sábados a las 4 y media en La Titiriferia de Olmo Teatro, estamos ubicados en Avenida Úsares de Junín, N27, al frente de Bellas Artes. Los sábados 24 de junio y 1 de julio. En Olmo Teatro, Avenida Úsares de Junín, N27, al frente de Bellas Artes. ¡Se presentará el Gigante Egoísta! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Gracias!